La pandemia del coronavirus no ha sido suficiente para detener a Cupido y dos grandes estrellas de Hollywood que han tenido la suerte de encontrar un nuevo amor. Tras divorciarse de Tom Cruise en 2012, Katie Holmes ha optado por mantener su vida personal lo más alejada del ojo público. Pero recientemente fue vista en una cena romántica con Emilio Vitolo Jr., hijo del reconocido dueño del restaurante Valletto, Emilio Valletto. Basta con ver sus redes sociales para darse cuenta que es un hombre de familia y que su papá es su mundo. El chico de 33 años nacido y criado en Nueva York no será un actor de Hollywood, pero gracias a la fama de su restaurante ha contado con las constantes visitas de superestrellas para disfrutar de su exquisito menú. Incluso su mejor amigo es Joe Jonas, quien cada vez que está en la Gran Manzana no duda en ir a visitarlo junto a su esposa Sophie Turner. Otro actor que ha sido flechado por Cupido es Zac Efron y al igual que Katie, su vida amorosa siempre la ha mantenido de bajo perfil. Pero desde varios meses atrás sus fans y los medios hablan de un romance entre él y Vanessa Valladares, el cual ha sido confirmado tras ser vistos caminando agarrados de la mano. La pareja se conoció a principios de la cuarentena cuando Zac se mudó a Australia. Durante una visita al Byron Bay General's Tour Café, Zac fue atendido por Vanessa, quien trabaja ahí y el resto es historia. La australiana de 25 años cuenta con más de 10.000 seguidores en Instagram y todo gracias a la buena vibra que transmite en sus fotos fashionistas que reflejan su espíritu bohemia. Además se puede ver como poco a poco va creando un portafolio como modelo tras haber trabajado con varias marcas australianas, entre ellas Love Street, Of The Sun y la firma internacional RVCA. Quédate con Hola TV.